Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas Hoy os traigo una receta para los más chocolateros Se trata de unos donos de chocolate, cubiertos de chocolate y con más chocolate por encima O sea, chocolate por todos lados Lo mejor de esta receta es que son súper fáciles de hacer y es una versión saludable Así que si quieres ver cómo se preparan estos donos de chocolate Quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta Comenzaremos tamizando los ingredientes secos Vamos a añadir 60 gramos de harina de avena 50 gramos de harina de almendra Nos ayudaremos con ayuda de una cuchara o una lengua de gato para poder tamizarlo bien 20 gramos de cacao puro 5 gramos de levadura química Y también le vamos a añadir 2 cucharadas de erititrol Si usas endulzante líquido, añádelo en el siguiente paso Reservamos y vamos con los ingredientes líquidos En otro bol vamos a añadir 3 huevos medianos 100 gramos de yogur natural sin azúcar 20 gramos de crema de cacahuete Puedes utilizar otra crema de cualquier fruto seco que prefieras Y mezclamos todo muy bien con ayuda de unas varillas Hasta que se integren todos los ingredientes Hecho esto, vamos a añadir ahora poco a poco los ingredientes secos Lo haremos en 3 veces Hasta que no hayamos integrado la primera parte No seguimos integrando la demás Y así hasta acabar con todos los ingredientes secos Y obtendremos una crema homogénea y muy muy cremosa Añadimos esta mezcla a una manga pastelera Para poder rellenar nuestro molde Vamos a utilizar un molde de silicona para donut Rellenamos los moldes Y dejamos aproximadamente un centímetro sin rellenar Para que así al subir los donuts en el horno No se salgan todos para afuera Y nos queden una forma un poco fea Horneamos a 170 grados Con la bandeja en la parte alta del horno Durante unos 15 o 20 minutos Una vez horneado Los dejamos enfriar un poco antes de desmoldarlo Podemos comprobar que está hecho con ayuda de un pinchito Si sale limpio es que están listos Mientras tanto Vamos a derretir 100 gramos de chocolate del 70% En el microondas a golpe de 30 segundos A máxima potencia Para que no se nos queme También podemos ir preparando el topping Que va a ser aproximadamente unos 20 gramos de chocolate del 70% Cortado a trocitos muy chiquititos Una vez que tenemos listo nuestro chocolate derretido Lo pasamos a un bol más ancho Y vamos a ir bañando poco a poco los donuts Los ponemos en una rejilla Y le añadimos el topping de chocolate Para que así se quede pegado Vamos a repetir este proceso Hasta tener todos los donuts Cubiertos con chocolate Y con su topping de trocitos de chocolate Una vez hecho todo esto Lo vamos a poner en un plato Y lo llevamos al frigorífico Hasta que el chocolate solidifique Y ya tendríamos listos nuestros donuts Así que voy a pasar a probarlos Recuerda que te dejo los ingredientes Abajo en la cajita de información En un enlace que te lleva directo a mi blog Donde aparte de los ingredientes Vas a encontrar la receta escrita paso a paso Puedes echarle un vistazo a la sección de postres Donde vas a encontrar todo tipo de donuts De sabores, colores, de lo que tú quieras Hay muchísimos Así que échale un vistazo Y ya está aquí la receta de hoy Nos vemos en el próximo vídeo